¿Qué es la perfección no existe? Y lo que va a haber ganado es confianza y seguridad que le va a dar una sensación de que de verdad puede lograr muchas cosas. En el fondo, todo lo que se proponga. Segundo, le diría que no es malo decir que no. Que siempre se puede hacer en la forma adecuada, con los fundamentos claros y que es necesario, no solo para ella, sino que para el entorno en donde ella impacta. Por eso es tan importante aprender a decir que no y sacarle la connotación negativa. Tercero, le diría que sea feliz, que haga en su día lo que la llena, lo que la motiva, porque eso le va a permitir encontrarle un sentido a su día a día, a las horas que le dedica a lo que decide hacer. Y si bien es cierto, no siempre se logran los objetivos que uno soñó o no siempre se logra las cosas como uno quiere. Si le ponemos empeño, si damos lo mejor que podemos, si la pasamos bien y le ponemos ganas, podemos no lograr lo que nos habíamos propuesto, pero en ese camino, en ese transitar, vamos a haber ganado una experiencia enorme y vamos a conocer personas, vamos a pasar situaciones y vamos a conocernos a nosotros mismos de una forma que no habíamos pensado. Y por último, le diría que aquí hay un mundo esperándola en donde se lucha muy fuerte por la igualdad de derechos, pero también por los derechos de la mujer y que sin duda ella va a tener mucho que aportar.